El servicio preventivo de playas está concebido para garantizar la cobertura de aquellas emergencias o incidencias que puedan surgir en el litoral del municipio de Agüímez durante el verano, cuya vigilancia se extienda a cuatro zonas principales, Avenida Los Pescadores, Soco Negro, Risco Verde y Playa de Cabrón. Al acto de presentación del operativo que tuvo lugar esta mañana en el puesto de socorro ubicado en la playa de Arinaga, asistieron el alcalde Oscar Hernández Suárez, las concejalas de playas y protección civil Juan y Martel Suárez y Jessica Santana Marcial, respectivamente, además de representantes de los servicios de seguridad y emergencias que componen el dispositivo. El equipo está formado por siete personas que desempeñarán funciones como socorristas a pie de playa, sanitarios y patrón de embarcación, contando con los recursos materiales y equipamiento necesarios. Este año lo dirige la empresa Provital, es la adjudicataria al contrato que hemos realizado, y estarán realizando el servicio como hemos realizado hasta el momento, pero dirigida por Provital. Tendremos la embarcación en todo momento en el agua para cualquier cosita que pueda surgir, y también contamos como en años anteriores las dos sillas anfibias para aquellas personas que las necesiten, que pasen por el puesto de socorro y sin ningún problema las pueden utilizar. El operativo se prestará hasta el día 18 de septiembre inclusive, de lunes a domingo, en horario de 11 y media de la mañana a 7 de la tarde.